Esa mujer cuando camina deja huella y tiene el brillo de un fulgurante cometa Es una diva torneada por los dioses que hace temblar a los maduros y precoces Esa mujer tiene postura de sirena cuando camina por la playa en la mañana Tiene las formas inceladas por artistas, medidas justas en los ángulos y aristas Esa mujer parece un maniquí, una modelo de esas de París Esbelta y bella, sonriente y amena como una estatua de mármol serena Esa mujer es una fe fatal, no os juro nunca he visto nada igual Romántica, atrayente, dulce total, muy parecida a fulana de tal Esa mujer parece ser de otro planeta, es la mejor y ya batió su propia meta Está en el podio de las mujeres más bellas, inalcanzable como alcanzar una estrella Esa mujer tiene postura de sirena cuando camina por la playa en la mañana Tiene las formas inceladas por artistas, medidas justas en los ángulos y aristas Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer ¿Qué más he de decir que ya no ha dicho ya? ¿Qué más he de decir que ya no he dicho ya? que más he de decir que ya no he dicho ya, que más he de decir, que más he de decir.